Lleve, lleve la paleta de fruta a 15 pesos, 15 pesos la paleta de fruta Tenemos paleta de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Además tenemos chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, rico, 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 venga, venga, venga Ricas paletas de fruta a 15 pesos, tenemos las paletas de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Cómprate, cómprate, refrescate, tengo chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, mmm, delicioso, delicioso, ven, 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 ven Cómprate las paletas de fruta a 15 pesos, paletas de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Llévate, llévate, rico, 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 chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, mmm, delicioso, delicioso Lleve, lleve la paleta de fruta a 15 pesos, 15 pesos la paleta de fruta Tenemos paleta de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Además tenemos chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, rico, 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 venga, venga, venga Ricas paletas de fruta a 15 pesos, tenemos las paletas de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Cómprate, 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 refrescate, tengo chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, mmm, delicioso, delicioso, ven, 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 ven Cómprate las paletas de fruta a 15 pesos, paletas de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Llevate, llevate, rico, 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 chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, mmm, delicioso, delicioso Lleve, lleve la paleta de fruta a 15 pesos, 15 pesos la paleta de fruta Tenemos paleta de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Además tenemos chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, rico, 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 venga, venga, venga Ricas paletas de fruta a 15 pesos, tenemos las paletas de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Cómprate, 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 refrescate, tengo chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, mmm, delicioso, delicioso, ven, 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 ven Cómprate las paletas de fruta a 15 pesos, paletas de bizcocho, fresa, chocolate, naranja con leche a 25 pesitos Llevate, llévate, rico, 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 chocomaní, chocofresa, chocolate con leche, mmm, delicioso, delicioso Chocomprate. Chocomep.